En Magazine del Valle nos encontramos con el concejal Roberto Ortiz. Concejal, bienvenido a esta información. Inicialmente, ¿cuál es su pensamiento y su posición con respecto a este proyecto de Cali Ciudad Inteligente? Bueno, es un proyecto del número 130 que realmente lo considero que afecta en Cali. El año pasado se aprobó el acuerdo 0488 de 2020, el cual permitía ampliar el objeto social de Cali y todo lo que se está promoviendo aquí y que se está justificando ya lo tiene ese acuerdo que se le dio amplitud al objeto social de Cali. Entonces, no entendemos por qué quieren hacer otro, qué es lo que hay detrás y queremos que la administración nos explique. Entonces, es un proyecto que, como siempre, yo defiendo lo público, pero que sea eficiente, transparente y que a futuro le pueda generar recursos a la ciudad para hacer inversión social. ¿Está incluido en este proyecto empresas municipales de Cali en Cali como tal? Sí, ahí estamos viendo que quieren hacer una ciudad inteligente, pero en el fondo lo que hay es una creación de una empresa para que maneje el alumbrado público, el alumbrado navideño y se le metan otras cositas como el arbolito de Navidad, se le van colgando las bolitas, las bolitas. Entonces, creemos que esto lo puede hacer en Cali o si no, ¿para qué el año pasado aprobamos ampliar el objeto social de Cali y meter un acuerdo? Nadie entendería eso. Entonces, soy amigo de defender lo público y este proyecto que se está presentando hoy en día por parte de la administración, creo que está sobrando. ¿Comparten entonces la posición de los dos sindicatos de archivar el proyecto? Recordemos que quien hizo la proposición para invitar a los sindicatos al debate fue Roberto Ortiz. Y es más, le he propuesto al presidente de la comisión que los invite a la mesa técnica que vamos a hacer, que vayan los dos presidentes, porque creemos que esto va a afectar en Cali. Así digan los funcionarios públicos de la administración de Ospina, que no, para mí sí va a afectar en Cali. Entonces, es importante que en esa mesa técnica se pueda discutir todo eso. ¿Qué tal, Roberto?